Hoy te llamo por si acaso no te has ido Y te queda un ratito para darme En mi cama hace tanto, tanto frío Y me siento tan solo a cada instante Soy la gota que se queda en la botella Esa hoja que se mueve con el viento La mirada que se pierde en las estrellas Las palabras que se gastan con el tiempo Y me pongo a pensar En todas las cosas que no te he dado Todas las veces que te he fallado Yo lo que quiero es arreglarlo Y cuanto antes En mis sueños puedo verte cada día Y me siento cada noche a esperarte Por si vuelves y me traes tu melodía Por si vienes esta vez para quedarte Y me pongo a pensar En todas las cosas que no te he dado Todas las veces que te he fallado Yo lo que quiero es arreglarlo Y cuanto antes Y cuanto antes Todas las cosas que no te he dado Todas las veces que te he fallado Todas las veces que no te he dado Todas las veces que no te he dado Gracias por ver el video.